El senador del PAN, Damián Cepeda, en su calidad de integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento a la Actuación de las Fuerzas Armadas, ofreció el respaldo de su grupo parlamentario para solicitar la comparecencia de los secretarios del Gabinete de Seguridad. Reconozco la solidaridad del senador, este Monreal, pero el hecho mismo de que tengan que venir a pedir ayuda al Senado, con mayoría del partido en el gobierno, para que les ayuden a abrir las puertas en un gobierno que se las ha cerrado, te habla del fracaso que ha sido el propio gobierno en este tema. Claro que exigimos que vengan a comparecer el Gabinete de Seguridad por la crisis que se tiene y claro que exigimos que den toda la información, si es en el Senado, bienvenido, del caso Ayotzinapa.